Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo último que está ocurriendo con el token ya que hemos reconquistado el puesto número 13 según datos de CoinMarketCap somos el décimo tercer token o criptomoneda con mayor volumen, con mayor, bueno más que volumen, capitalización de mercado y es que estamos entre los grandes y ya sabéis que esto puede ser aún el comienzo ya que aún se avecina el lanzamiento de varios proyectos pero antes de ir con todas esas últimas noticias también vamos a ver cuánta cantidad de tokens se han vendido en las últimas 24 horas que por eso cayó el precio en esta corrección la que estamos viendo justamente aquí pero parece ser que hay un rebote porque ahora mismo estamos teniendo las tres últimas velas las tres de color verde y se está animando un poco más el volumen de hecho estamos ahora mismo muy cerquita de los 1150 y en esta última vela hemos tocado los 1180 o sea que quiere decir que en cualquier momento el precio del token de Shiba puede tener este reapunte y es que lo estamos viendo ahora mismo, parece ser que puede ser, puede ser, no está confirmado pero podría marcar aquí una V o una U, podría haber aquí un rebote y podría ser que sí porque estamos viendo que ahora mismo sigue entrando volumen a raíz de esta liquidación a raíz de esta gran corrección que hemos tenido porque prácticamente hemos corregido toda esta vela de aquí en la cual nos impulsábamos un 20% pero como digo estamos dejando atrás esta corrección y parece ser que en este momento estamos teniendo mayor entrada de volumen fijaros en estas tres últimas velas concretamente en la penúltima en la cual hemos tenido un poco más pero en esta última tampoco se está quedando corta ya que estamos teniendo también, estamos viendo que está entrando el volumen capital dentro del token aunque sí que es verdad que tenemos aquí presión de ventas que por eso vemos que el precio rápidamente decae, o sea vuelve a caer, vuelve hacia abajo pero bueno, no preocupéis que seguramente esperemos que de cara a las siguientes horas bueno, más que siguientes horas, los siguientes días ya tengamos más actualizaciones o la versión beta pública de Shibarium y ya sabéis que eso puede significar solamente una cosa es que va a haber una gran recuperación para el token aunque es muy importante recalcar que podría ser que en el momento de lanzamiento tengamos como en esta vela o incluso mucho más un 30% o un 40% pero que luego también hay que tener en cuenta la corrección que viene mejor, como siempre digo, ir subiendo como ya lo hemos hecho desde el inicio de este año fijaros la subida aquí, se vuelve a corregir un poco, consolidación, vuelta hacia arriba consolidación arriba, consolidamos, corregimos más bien aquí también consolidamos un poco y volvemos a arrancar y lo que nos conviene es seguir haciendo lo mismo ir dibujando como una especie de escalerita ascendente y poco a poco ir escalando, como digo siempre, posición en el gráfico mejor que subir un 20% y que luego las siguientes velas o las siguientes horas más bien pues tengas esta corrección y que realmente no te sirve de mucho haber subido un 20% bueno, la gente que va en corto sí que le viene bien porque se puede retirar en este punto y puede volver a pillarlo, o sea, puede volver a comprar o entrar en el token aquí abajo pero como siempre digo, realmente tampoco nos conviene mucho estos movimientos tan grandes en el token así que como siempre os voy a recordar el soporte que estaría a la altura de los 778 y la resistencia muy cerquita de los 1140 así que bueno, pues que, perdón, 1370 yo ya estaba con el anterior soporte que estaba en los 1140 teníamos antes un soporte más o menos a esta altura, ¿no? y claro, me he quedado con ese soporte, pero no el siguiente soporte, la siguiente parada estaría en esa altura de los 1368 8.400 aproximadamente, ¿vale? así que bueno, pues poco a poco vamos a ir apuntando hacia ese objetivo así que nada chicos, antes de arrancar con las últimas noticias como siempre os voy a recordar que hay un canal secundario para noticias sobre BabyDevichCoin que abajo en los comentarios, primer comentario fijado te voy a estar dejando el link para que te puedas suscribir y también te voy a animar a que te suscribas a este canal de CryptoCoin ya que subo vídeos a diario ahora bien, vamos a ver qué es lo que está pasando fijaros, dice OKEX, ¿vale? involucrado en transferencias masivas de monedas meme, no solamente en el token de Shiba dice incluido Shiba de 443.000 millones de dólares los que se han transferido desde billeteras anónimas a OKEX cuando normalmente se pasan los tokens de una billetera anónima o no anónima, ¿vale? o sea, identificada o no identificada, ¿qué quiere decir? anónima cuando se transfieren a un exchange centralizado normalmente es para ser liquidados esos tokens, ¿no? entonces por eso digo que aquí, dice, intercambio también ha estado bueno, vale, dice Wallestates mostró que las ballenas más grandes tienen un volumen bueno, un valor, perdón, de 50 billones de monedas meme dice casi medio billón de tokens se transferieron de una billetera anónima a OKEX ¿vale? o sea que estamos hablando de que se transferió mucha cantidad bueno, no, perdón, no son 443.000 millones de dólares la verdad es que no es mucha cantidad son tokens de Shiba, 443 millones, ¿vale? de tokens de Shiba, 1.000 millones, no billones billones, 443 billones ya me estoy liando también aquí ya y equivale a esta cantidad a unos 5 millones de dólares que han sido, como digo, otra vez más han sido transferidos de una billetera anónima a OKEX que es un intercambio centralizado así que como digo siempre, bueno, estas ventas también son lógicas porque las ballenas probablemente hayan entrado pues en estos puntos tan bajos y aquí ya pues han sacado una buena tajada han sacado un buen profit y lo que hacen es retirar sus ganancias y probablemente pues más adelante o sea más tarde vuelvan a comprar el token cuando haya vuelto a corregir el precio incluso pues con estas velas que estamos teniendo actualmente de color verde podría ser que hayan vuelto a comprar en este punto aquí abajo los 1.081, ¿no? por lo tanto no se extrañe que luego salgan noticias acerca de compras por parte de estas ballenas ¿qué más? dice, Shiba Inu se convierte en el 13º activo más grande a recuperar 70% desde el mínimo reciente muy importante esto porque las recuperaciones nos vienen bien porque puede marcar el inicio hacia una tendencia alcista ahora mismo no estamos en ninguna tendencia alcista estamos en una tendencia de recuperación porque recuerdo que desde el máximo histórico hasta ahora hemos decaído un montón, ¿vale? pero bueno, estamos viendo que el token poco a poco está intentando está intentando sobrevivir, más que sobrevivir es que es la situación generalizada en el mercado no solamente el token de Shiba si fuese un caso particular del token de Shiba desde ya hace un montón de tiempo pues probablemente yo no estaría haciendo estos vídeos porque no es el token de Shiba perdón, no es el mercado es el token de Shiba que está fastidiado pero en este caso estamos viendo que todo el mercado ha estado cayendo y es normal que el token de Shiba también haya retrasado su ganancia o haya perdido tanto su valor desde el máximo histórico pero es lo más normal que no ha perdido el valor este año bueno, el 2022 sobre todo Bitcoin, Ethereum, todo, todo el mercado ha perdido valor pero vemos que en este 2023 por ahora esperemos que no se gafe esperemos que siga así que sigamos con estas recuperaciones ya que se necesita esta recuperación para que la gente pues siga también motivada en el mercado y que no te caiga el ánimo aunque siempre como siempre digo los verdaderos holders aguantaremos hasta el final hasta que cumplamos nuestro objetivo así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo